Mi corazón está destrozado, no estoy cometiendo ningún delito, solo soy una madre. Ese es el desespero que siente Karen al no poder estar con sus hijos. Mi corazón está destrozado por no tener a mis hijos, por un lado, pero por el otro lado tengo la esperanza de que me van a dar a mis hijos, que los voy a tener aquí conmigo y que los voy a sacar adelante. Karen necesita demostrar ante las autoridades el lazo que tiene con sus hijos. La dificultad en el cruce de la frontera perdió algunos documentos y el idioma le ha hecho más difícil entender el proceso. Al momento de que decidí traérmelos, cayeron en manos del Departamento de Migración. Posteriormente de ahí, nuevamente, les hicieron un traslado a casas temporales. Aprovechamos la oportunidad para consultar con un abogado de inmigración acerca de esta situación y esto fue lo que nos dijo. La corte va a entrevistar a la señora Karen como la madre de los hijos y se le preguntará si tienen algún remedio legal, alguna petición para resolver la deportación de sus hijos y empieza el proceso. Aunque ha podido verlos por videollamada como parte del proceso, solo pide tener a sus hijos con ella. Que quisiera un mejor futuro para mis hijos y ahorita que ya estoy en este país, yo veo todas las bendiciones que hay en este país, todas las oportunidades que hay en este país. Yo quisiera que mis hijos tuvieran todas esas oportunidades de salir adelante. Gracias. 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 Gracias.